hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal muy buenos días hoy es martes 18 de noviembre así tengo el comedor chicas esta parte no la he decorado como ustedes ya vieron los vídeos anteriores ya decoré la cocina ya decoré el baño vamos a ir por partes en esta parte pues ya está el comedor voy a ponerle algo ahí sencillito algo sencillo no voy a saturarlo mucho siento que saturé como mucho la cocina no sé chicas para este vídeo pues usted ya me habrán dicho en los comentarios cómo me quedó pero la veo y siento que la saturé siento que la llené como de muchas cosas pues acuérdense que a mí me gusta mucho que sea los los áreas se vean despejadas pero bueno vamos a ver qué le quito no sé no sé todavía me falta mucho por arreglar bueno chicas vamos a arreglar el comedor vamos a ponerle unos cuadritos allá ya tengo lo que llamamos aquí bodegón que es el cuadrito que va con el comedor voy a poner unos cuadritos a los lados los cuadritos que ya hice en un vídeo que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el vídeo de esos cuadritos con material reciclado voy a donar el comedor no sé qué ponerle tengo algunas ideitas no tengo camino de mesa lo voy a dejar así porque todos modos pues lo utilizamos a diario no quiero pues llenarlo de muchas cosas para después estar uno batallando limpiándolo bueno chicas espero que me acompañen hasta el final allá también en la parte del televisor lo voy a decorar con unos arbolitos que ya he hecho aquí en el canal pero me acompañen chicas les voy a mostrar lo poquito que compré para este año lo que le puse el baño ya lo tenía lo que le puse a la cocina ya lo tenía en su mayoría cositas que yo he hecho les voy a mostrar lo que compré este año para más que todo para el arbolito no compré muchas cosas bueno chicas pero me acompañen hasta el final yo este año quería comprar un árbol nevado y no pude aquí son muy costosos y bueno chicas con todo lo que ha pasado en este 2020 yo creo que tengo que estar desagradecida con dios todos tenemos que estar agradecidos porque nos damos cuenta que terminando el 2020 la mayoría somos sobrevivientes ha muerto mucha gente por causa del virus que ya sabemos que azotó pues no solamente mi ciudad mi país sino el mundo entero y yo creo que este diciembre lo que tenemos que estar es agradecidos con dios con su hijo jesucristo por habernos por habernos pues hecho bendecidos porque somos bendecidos terminándose el año y tenemos nuestras familias completas nuestros amigos hay mucha gente que perdió por causa pues de ese virus muchos fiembros de su familia estamos pasando también por una ola invernal aquí en los países de centroamérica américa latina colombia ha pasado las últimas tres semanas con un invierno terrible muy muy crudo por lo menos aquí en mi ciudad que casi no llueve han habido inundaciones han habido deslizamientos de tierra se han caído casas y bueno yo siento que este diciembre y esta navidad lo que tenemos que hacer es darle gracias a dios por lo que tenemos sea poco o sea mucho las chicas que puedan comprar sus árboles no estoy diciendo que no lo hagan hagan lo abren sus casas con lo que puedan ponerles y están en su capacidad de hacerlo háganlo disfruten esta navidad disfruten este año y de verdad chicas pues sobre todo hay que darle muchas gracias a dios la economía también ha estado muy dura para muchas personas me incluyo los cuatro primeros meses de esta pandemia fueron muy duros muy duros porque aquí por lo menos en mi ciudad la mayoría de gente trabaja de manera independiente y fue muy duro fue muy duro vimos muchas cosas muy duras pero este año se está terminando gracias a dios esperemos que el otro año se lleno de muchas bendiciones para todos nosotros pero de todos modos tenemos está terminando de manera buena para mí para muchas personas porque como les dije anteriormente estamos completos en la familia estamos con salud tenemos comida tenemos techo seguro entonces eso ya es una bendición de la cual tenemos que estar muy agradecidos con dios y bueno chicas para no largar tanto el vídeo les voy a mostrar lo que tengo ya comprado y les voy a mostrar cómo voy a decorar esta parte de la casa el comedor me voy a ir también si alcanzó en el día me voy con la parte de la sala que no tampoco quiero ponerle muchas cosas y por último dejaré el árbol chicas el árbol si lo voy a dejar para lo último quiero que que los niños pues me ayuden año pasado también ellos me ayudaron a armar el árbol quiero que este año también lo hagan y bueno chicas espero me acompañen hasta el final del vídeo muchísimas gracias por estar aquí y ahí les muestro mi mascotica la consentió el consentió que es un niño ay no es hermoso lo amamos aquí todos en la casa igual la gatita que tenemos desde hace años también la amamos está como celosa está como celosa del gatito pero bueno yo creo que a medida que pasa el tiempo pues ya se van acostumbrando a verse a estar los dos bueno chicas vamos a les voy a mostrar lo que tengo ahorita comprado lo he comprado en el transcurso de como de las tres últimas semanas he comprado esas poquitas cositas no pienso comprar más porque la economía tampoco me lo permite y con eso con lo que tengo con lo que les voy a mostrar voy a decorar el resto de la casa y mientras ponga mis decoraciones igualmente dándole gracias a dios por haberme permitido llegar al final de este año por haberme permitido estar con mi familia por estar todos completos todos reunidos y bueno chicas espero me acompañe espero les guste el vídeo espero sus comentarios espero sus sugerencias muchas gracias por acompañarme en todos estos vídeos que he grabado de cómo decorar mi casita y de verdad muchas gracias les mando bendiciones a cada una de ustedes por estar aquí siempre pendiente de la cita de mi hogar de mi persona muchísimas gracias chicas les mando un saludo un fuerte abrazo para cada una de ustedes y bueno sin más esperemos que les guste lo que les voy a mostrar vamos chicas esto fue lo único que compré este año yo no compré muchas cosas pues obviamente no estaba en la capacidad tampoco de hacerlo compré estas velitas que son de pilitas no se ve muy bien así aquí se ve compré cinco velitas vamos a ver cómo las empleo quiero ponérselas a unos tarritos que también tengo ahí compré la malla para el árbol este año pues pienso ponerle las esferitas doradas plateadas y rojas que compré allá compré solamente tres paquetitos nuevos de esferas voy a decorar el árbol con lo que tengo yo no puedo decir voy a decorar este año de este color porque no no puedo chicas no me permite el bolsillo estar decorando todos los años de manera diferente yo coloco lo que tengo lo que he hecho también porque muchos muchas cositas para el árbol este año pienso ponerle esferas unos muñequitos y nada más vamos a ver cómo cómo lo hago este año chicas compré estas lucecitas yo le coloco luces azules a mi árbol me gusta ese color para para que alumbre me compré esta estrella para la parte de arriba donde está la claraboya esta parte compré gracias a dios está saliendo el sol dios mío adiós anoche llovió terrible chicas terrible llovió aquí aquí en la ciudad muy muy duro y bueno esto es lo que compré compré estos tres muñequitos también para colocarle al árbol yo compro todas estas decoraciones en unos almacenes que aquí llamamos los cinco milazos yo no me puedo ir almacenes caros porque de por sí hay almacenes muy costosos con decoraciones hermosísimas pero no puedo comprar yo compro en estos almacenes económicos de todos modos son cositas muy bonitas que decoran y bueno estoy contenta por haber comprado lo que compré esto fue lo que compré chicas los tres muñequitos las tres los tres paquetes de esferas roja dorada y plateada compré la estrella compré esta malla para el árbol una luz y los cuatro velitas artificiales creo que una ya me la dañaron porque no me prende yo sé quién más o menos le metió manita a la velita mi niño todo lo quiere desarmar pero bueno vamos a ver cómo la arreglo vamos a ver si le digo a a mi marido tendrá cómo la puede arreglar a mi marido y bueno chicas mira ya está la escalera les voy a mostrar aquí lo que tengo lo que tengo aquí en la parte de abajo son cositas que ya no voy a utilizar chicas que ya están muy feitas muy viejitas y no esto sí esto lo voy a utilizar para el jarrón de vidrio para ponerle al comedor tengo dos estrellas más una pequeña y una grande roja quiero comprar otra grande no vamos a ver si compro otra pequeña roja para que me haga fuego serían 22 doradas y dos rojas una grande y una pequeña una hora grande una hora pequeña una hora perdón una roja grande y una roja pequeña para para montar cuatro ya en la parte de arriba vamos a ver si me las compras y nos puedo comprar este muñequito tengo unos cojines para los muebles mire aquí ya me dejaron la gorra mi marido dios bendito este cuadrito chicas esto es súper antiguo lo que tengo yo acá es un nacimiento que va para la pared muy viejito lo compré hace muchísimos años creo que tiene como 20 este cuadrito lo hice el año pasado con escarcha igual que ustedes ya pudieron ver en un vídeo anterior este lo hice con escarcha el pomponcito rojo y el cuadro de madera para colocar aquí en la parte de atrás tengo aquí esta botica que no sé si ponérsela al árbol también tengo cuatro coronas también que esa la compré el año pasado chicas esta la compré el año pasado esta la hice ya también está de las más viejitas que ya he hecho esta la hice esta también la hice chicas le coloque todas esas cositas que tiene esta si es comprada esta si es comprada una estructura vamos a ver si le cambio el le cambio los adornos de arriba porque el sol esta fueron de afuera mire el sol me las puso miren como se ve aquí azul y aquí ya se le fue el color voy a cambiarle las esferas no sé si cambiarle la mallita estas cositas van a ir estos caritas de santa van a ir en la parte no sé dónde poner las chicas yo poco a poco voy a ir a ver cómo las puedo colocar este santa que roncaba lo tengo también desde hace mucho tiempo está en su camita ya no ronca este arbolito también hecho de material reciclado con rollo del cartón del papel higiénico estos cuadritos también los hice el año pasado para el canal esto es lo que voy a poner chicas no he bajado el resto de árboles que tengo arriba el resto de conos que ya decoré que ya los he hecho para el canal y me falta el árbol por bajar espero que me acompañen hasta el final del vídeo voy a decorar el comedor de una manera sencilla y bueno chicas vamos a a la decoración del comedor espero les guste espero me acompañen hasta el final muchas gracias por acompañarme y bueno vamos a ver cómo me queda esta partecita de la casa miren chicas esto es lo que voy a colocar aquí en el comedor voy a colocar este arbolito que también es hecho con cono de cartón le puse la guirnalda le puse las esferitas también tiene luz eso también lo hice para el canal hace un año eso también lo hice este lo copié de un canal que se llama manitas creativas de una chica que hace cosas hermosas maravillosas de ahí se lo copié ella hizo tres yo hice uno solo pero me encantó como quedó voy a colocar un jarroncito con esferas aquí tengo las esferas voy a colocar este nacimiento la botica los cuadritos que también hice la semana pasada para el canal las florecitas estas van a ir en el jarrón y estos conitos que vamos a ver si me caben en el mueblecito del televisor esto es lo único que voy a colocar aquí en el comedor espero les guste y me acompañen hasta el final del vídeo muchas gracias las gracias las gracias las gracias Gracias por ver el video. 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 Lo que le puse fue esas dos envases de mayonesa que ya había decorado. Voy a acercar para que vean lo que le puse. Y aquí le puse estas velitas artificiales para la parte de arriba como unos candelabros. Aquí adorné este jarroncito con esferas y con las nochebuenas rojas que ya había comprado el año pasado. Allá puse los cuadritos, chicas, miren, aquí están los cuadritos que ya los hice la semana pasada en un DIY aquí en el canal. En la parte de abajo puse estos arbolitos que también son hechos por mí. Este es hecho con rollo del cartón del papel higiénico. Aquí abajo también les voy a dejar el enlace para que vean cómo lo hice. Es un poquito demorado pero el resultado es precioso. Abajo también le puse los regalitos que yo hago con licopor y con rollo del cartón del papel higiénico. Este es hecho con lana. Y los adornitos sí los compré, los venden en las cacharrerías. También le puse lentejo en la roja, lana verde y abajo le puse una cintica blanca. Eso es como un encaje. Este arbolito es hecho de foamy, diamantado verde y perlitas blancas. Arriba le puse una esferita de adorno. Y estos también son hechos de lana. Este de acá lo copié en un canal, creo que ellas, Janet L. Cor, algo así. No me acuerdo cómo es el canal de la chica que copié este arbolito. Lo voy a encontrar, le voy a dejar también el enlace para que vean cómo lo hice. Lo mismo el enlace de mi amiga Manitas Creativas. A ella le copié este arbolito de foamy. Este sí, simplemente le coloqué la lana y unas estrellitas que compré en la cacharría. Este es un arbolito hecho con cartón. El cartón, pues, la base es en cartón, es un cono. Y simplemente lo que le hice fue ponerle la guirnalda, las esferitas y arriba le puse una florecita plateada. Le puse la lucecita, lo voy a dejar aquí. Estoy viendo un video de mi amiga Lisette. Limpia con Lisbeth, limpia con Lisette, creo que es ella. Me encantan los videos de limpieza de ella, de decoración, de compras. Tiene un canal muy bonito. Aquí puse este nacimiento que hace rato lo tengo. Es súper viejito. Y aquí voy a echarle un poquito de pintura roja porque ya se ve, ya se ve el yes. Entonces voy a colocarle para que no se vea peladito. Aquí está mi cuadrito aquí del comedor. Y aquí simplemente coloqué esta botica y esta coronita que también la hice. Simplemente compré un poquito, un, una esferita de, ¿cómo se llama? La estructura de icopor y le coloqué, todo esto sí, comprado las esferitas, las palomitas, todo esto comprado, la escarcha, la guirnalda. Y simplemente armé la coronita. Chicas, así se me ve el comedor. Fue algo sencillo. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Muchas gracias. Y bueno, en el próximo seguiremos decorando mi casita. Muchas gracias, bendiciones. Y hasta un próximo video.